Música Hola guitarristas y futuros guitarristas, bienvenidos una vez más a Fermi Guitarra Ya sabéis que es el sitio web donde encontraréis los mejores tutoriales para aprender a tocar la guitarra gratis en español Bien, hoy voy a empezar a explicaros los acordes sostenidos En concreto, en este vídeo os voy a explicar el Fa sostenido mayor y el Fa sostenido menor Y en adelante, los próximos sostenidos que podemos encontrarnos, ¿de acuerdo? Vamos con este Fa sostenido paso a paso Para el Fa sostenido mayor, que es este Tenemos que colocar el dedo índice, el primer dedo A través de todo el segundo traste, tocando Todas las cuerdas, ¿de acuerdo? Y dirás, pero bueno, esto no está completo Bien, ahora vendrían los siguientes dedos Pero la base de la cejilla es imprescindible en este acorde Además tiene que ser una base sólida Tienen que tocar perfectamente las seis cuerdas Después vamos a colocar el dedo anular Este de aquí En la quinta cuerda, cuarto traste ¿Lo veis? Llevaríamos Lo siguiente El dedo índice haciendo la cejilla a través de todo el segundo traste Y el dedo anular colocado en la quinta cuerda, cuarto traste Después colocamos el dedo meñique en la cuarta cuerda, cuarto traste Y llevaríamos todo esto Que es el fa sostenido menor En esta posición es el fa sostenido menor Dedo índice a través de todo el segundo traste Haciendo una cejilla El dedo anular en la quinta cuerda, cuarto traste Y el dedo meñique en la cuarta cuerda, cuarto traste Si tocamos estas seis cuerdas tenemos el fa sostenido menor Y para transformarlo en mayor Únicamente colocamos el dedo corazón en la tercera cuerda, tercer traste Quedándose un fa sostenido mayor Entonces la diferencia entre el fa sostenido mayor y el fa sostenido menor Es muy sencilla y simple Colocáis un fa sostenido mayor Levantáis el dedo corazón Y tenéis un fa sostenido menor Para este fa sostenido os voy a dar un consejo Y es que podéis colocar el dedo corazón Reforzando la cejilla que hacéis con el primer dedo Con el dedo índice De esta forma no ejercéis tanta presión con un solo dedo Y es más cómodo a la hora de tocar Apoyaros y no duele tanto Digamos que es muchísimo más cómodo y os va a venir muy bien Y ya tendríamos tanto el fa sostenido mayor Como el fa sostenido menor Espero te haya gustado el vídeo No olvides darle a me gusta, añadirle a favoritos Y suscribirte si no lo has hecho todavía Subo vídeos todos los martes y viernes Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!